ee que pasa chavales estamos un dia mas aqui despues del uber strike Iván estas conmigo no? ni puta idea pues bueno ya si eso si 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 es un puto juego en tercera persona Iván me la ha clavado por la espalda me ha dicho que no que dame primera pero es un cabrón ve a un soplaga y estas disparando por aqui hola que ha reaparecido? yo tambien pero hay un sopapollas aqui tio ee que me mata que ee 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 claro y a mi es que a ti que me parece esto eh eh partida a muerte vale no lo se pero es que tampoco puedes haberlo ahora mismo alguien que yo se me metio lo de eh darle a desk para ver las opciones de minecraft y un poquee? jajajajajaja ahi te has matado matado oye esto tiene una forma de su propio tio a mi que mas dara? que sean penosos ya los dos que sean penosos ya los dos mañana ese es facil este juego no tienes que hacerlas de saltar mucho rato si no la cagas pero si no puedes saltar al espacio digo y si te quedas apuntando a alguien lo puedes matar rapidamente comprobado llevo ya a 5 ibi llevo a 5 tio me ha matado por la cara hijo de puta que va que iban que es te apareces en un sitio que esta lleno de enemigos iban que no hazme caso si voy ultimo hay como que como que te gane como que te gane antes en el uber strike macho ahora ostias tio no me puedes esconder o que? tio este juego es denorrante no jodas vale ya esta que? ah ya te has cargado uno? a 2 ah que hay que aprender un poco mas vale ya me he cargado uno solo? joder macho que lento ah no tio me ha matado llevaba 2 joder y tenia tenia ya otro disparando y otro ya me dio mal cam voladora se ve mal vale ya me ha morido oye estos graficos son tio me pica la pierna y me va a matar me vas a matar me vas a matar me mato tio es que me pica la pierna ya ya iván ya joder es que hostia tu pesadillo te le barres ver ahí esta pim pam cam voladora ehm vale me lo he cargado y ahora ahora me han matado a mi lanzo una piña el tio eres la persona mas lista del mundo macho oye como es que vas también quien? tu? como lo ves? ehhh dándole al el séptimo a ti que te parece? coño yo voy ultimo bueno pero es que eres tuyo soy yo y me pica todo me he cargado una granada macho tio pero que cojones venga pa tu casa dragonmiku joder no tio pobre cabal no ven por culo ostia aprende a jugar no claro si eres un tabulador y ves que estoy contigo donde te parece que estoy en un sitio que es mi equipo tio ah me pica todo eso tambien me pica el agarro eh velo eh joder primo vale fuera que me ha matado este tio que me ha matado con una granada ya y imposible que? no no es imposible osea lo que no me pasa a mi osea yo tio jajaja no voy por ello a la parte de ello la de un juego pero no el rojo unidad y ojo está activamente bien por ciento el ojo táctico hostia sí sí está en un puño y a la edad sólo a la opción para llevar por la altura de disparar cuando se hace que uno le vuelva rápidamente que le da un viaje y que lo dejan en el suelo 5,4,3,4,5 habrá killcam has ganado yo tengo lugar bueno pues que otra o que? otra o que? otra o que? veinticinco muertos yo cuatro sabes Iván cinco uso de hola uso de la guapi venga para tu que para mi para tu facebook te gustaría lanzarlo en facebook sinceramente vos vas a tener eh donde te pone eso? donde pone eso? donde pone eso? no que puedes donde se puede comprar? aquí me apuesto que podia oye eh vale añadid oye no puedo comprar como se compre un puto armativo? es lo que es claro es lo que es claro sabes que sabes como creo? si ya se yo ya se pieles sombreros conjuntos no lo se yo ya se como? aqui aqui ya ya la tengo en investigación ya si y como? investigación le das y se te han rentado las almas que dices? que si dale investigación ya le he dado pues se te tienen que abrirte las almas que? pero tu no tienes todas las almas y no puedes a ver comprarlas no? digo eh para ah vale pues es que me decía que haya la verga esa ah si si aqui esta vale ya esta ya esta perfecto tienes que darle a salto y hay una que y le das a la que le pone vega ok Iván ya la he comprado y ya la he mejorado vale bien la voy a reemplazar eh venga pues a ver juego jugar con amigos tío te estaba poniendo yo lo mismo he de jugar le doy eh si yo ya le he dado joder todo y llega cerrado venga venga y que jugamos contra el pc? o que? hay uno que es el pc? si si que te pete Iván 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 hay uno que es el pc que dices puto loco? ¿Estás? Sí, ¿y hace cuándo? Ha sido un oso del PC Venga va ¿Sabes qué? Creo que esto es contra todos Ah, no, o era por sí Ya he matado a dos, es contra todos y ya he matado a dos, ¿sabes? Me hacía muerte Ya no sé si es que la pongo yo Tío, dices Es por hacer partida de muerte por el equipo, si no la más Tío, eh, mato a uno, mato a dos Me matan Mato a uno, tú, este arma es la hostia, es mejor Tú, se nota, eh Ah, fue de Bargamer Voy a ir de disparo Tú, torre de la verga Aquí hay uno Tío, que lo he matado yo, como siempre, tú nada Te tienes uno en las escaleras ¿Por qué no me puedo mover de aquí, macho? ¿Qué pasa? Porque le tienes que dar a la S o a la A o a la D Uy, a la A o a la D ¿Ya? Porque te das Si me esconden en un sitio Si me esconden Dale el espacio para salir No, ya, ya lo he dado Es contra todos, te estoy matando ¡Gilipollas! ¡A saltacunas! Tío, me cago en ti que me has matado Y va, me has matado, eh Ya, ya, ya lo sé Por qué no se matará a mí ¿Y yo no? ¿No vas a? ¡Ah! ¡Mire, mi amigo! ¡Mi compañero! Con el casalto cunas todas las noches Tío, pero es que, o sea, no me voy a poner en algún sitio Pero me voy a esconder nunca más Pero tío, no llores, que facilísimo Sí, te topo Cuando vas a suerte no puedes No puedes volver a... Tío, cuatro ¡Cuatro! ¡Siete muertos! ¡Venga ya! Ahora vas y lo igualas Te vas, tres Va, chaval Te cagas y te apagas ¡Hijo de puta, tío! ¿Pero qué haces? ¡Payaso! Pues si te he matado yo Ya, pues eso Que no me mates Que vamos los dos contra el mundo ¿Qué dices? Pero si me vayas... Me estás disparando ¿No te estaba disparando? ¡Cacho! Me juro Vale, pues no me mates Si me ves, eh No, ni puto caso, eh Con lo tuyo Se me ha caído ¿Dónde estoy en el jardín? ¡Vamos! ¡Venga! Ahí Una pinita por aquí Pero qué coño Dices Timofanbeck Eh, eh Vale Torre la verga Tío Puta verga Y ahora me la he pegado Ahí va Como ha hecho Torre la verga Pues ¿Cuántos me cargo ya? Si me acabo de cargar De seguido Me cago en todo, tío Yo llevo Yo llevo nueve Diez Diez Soy yo, Iván Te he matado ahora mismo, manche Me he hinchado Joder, que estoy Cagado cargada ahora como 8 Y tú das 11 Hola, chaval, 11 Y tú, 9 Joder, cállate Vale, me callo Entre otras Porque Estamos grabando Que estaba Que estoy grabando Ahora no puedo Entre otras Ahora, vamos Que ya está A ver Oye, pues A final a todos los tontos Pero Vamos A final a todos los tontos Ya te llevo Creo Tío, pero me he matado ya A quince Joder, me estoy hinchando, eh Juegazo Vale, tampoco Mucha feo Pero no te llevo a quince Juego con el ratón Tienes puto ordenador Cuanto mal que se me da mía Hacer esto, vamos Hombre, para, para, para Lo siento Lo siento, te la veía ¿Qué dices? Pero si me me estás disparando Yo no, no, ya, me voy a decir Joder, te te, eh, a los te la veía nunca Vale Iván, te he dicho que no matarías antes Y que has hecho matarme Dios mío Coño, porque me estás disparando Claro, pero no sabía que eras tú ¿Cómo que no sabías que era yo? Si te sabías No, 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 no Tío, venga ya el nordic este Oh, cuarto, venga Oh, tercero Tío, guapo, eh Ahora vengo, eh Ok Un segundo Tú, echamos otra o buscamos otro juego? Esa es la última, la última Ya va, como no Pongo, eh Espera, espera, espera Investigación No, no, que me voy a poner una cosa nueva Voy, eh Que me voy a poner un equipo médico de estos Ya Requiere rango 4 Cuando empieza No, vale Eh Yo 2 Partida muerte por equipos Partida muerte por equipos Partida muerte aquí Ya, eso, mongolo Vale, pues sí Tú eres tonto ¿Sabes qué puesto? Te quiero pegar Si no, inténtalo si puedes Hacer 100 en el norte Oye, ¿qué te ha pasado? Que estoy buscando un juego adecuado Eh, pero has salido Pero no Sí Estamos juntos, ¿no? ¿En el juego? Sí No Puta Sale, invítame otra vez, anda Pensaba Pero a ti no A Juanes Que me quiere más Sí, eh No, no Ya está No he leído lo que pone Porque le damos Partida ¿Has puesto carabron o algo así? Carabron ¿A que sí? Mmm Carabron Yo lo veo, es carabron Carabron Eres un carabron, tío Carabron, joder Eh, vale Aquí habría que poner Momento que sea el retraso Ah, vale Ya está Vale Bueno, chicos O sea Aquí haremos un corte Y vivílo Ahora cuando empieza a partida Seguimos ¿Qué dices tú? Si ya ha empezado Ya, ya lo sé Que broma Siguiente Summer En 5 O 4 Joder Bueno, chicos Continuamos donde dejamos El episodio En la partida anterior Un segundo Que vamos aquí Un segundo Que mata este zombie Aquí Hombre Se llama verga A ti que te pone Si querés Ah, ya no Y vale la polla Tío Le digo No me mates Y no me mata No ¿Ah? ¿Dónde estás? Te voy a lo tuyo Y nos ponemos los dos a matar No, porque me vas a matar No, y no lo pienso hacer Tío Acabas de pasar Deja el puto whatsapp ya, eh Te pega Intentamos si puedes ¿Eh? 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 ¿Quién te ha matado? ¿Eh? ¿Quién te ha matado? ¿Quién te ha matado? Si, aunque sí, ¿dónde estás? Alas, te lo tengo sin cuidado ¿Qué es esto? No, ahora, lo tengo que hecho Lo tengo Me matado a la puta ¡Muy primi! Hombre, insale, 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 te veo ahí Aquí, no me mate, no me mate No me mate, no me mate No, tranquilo Me matado Si iba donde tipo conerme contigo ¿Qué? Si iba donde tipo conerme contigo Si iba donde tipo conerme contigo Que iba donde tipo con el malo tuyo ¡Diu-ing! ¡Hala, tío Que hocioso me ha dado gilipollas! Ya, a ver, ahí me ha pasado A que te ha metido No Vale, que te mo finally Otra que me ha metido ¿Qué su, qué su No aquí hay uno hackeado, eh, no es por nada no sé pero, sigo yendo primero tío, pero, a ver tío, a ver, Iván, ¿qué parte no entiendes de los bates? no, vale es que no estoy nada fe juri, jiji, jiji, jiji ¿en qué posición vas? primero primero que grande verga este mapa se me da mal tío, es que eres tonto eres muy tonto, chico joder, pues cuando disparas, puedes parar, sabes que te pones el hombre pues apuntas para arriba, muerto yo también no, tú te digo sí, claro bueno, vale, ya para la próxima no te mato tío, cuando tienes uno delante y te está disparando, de cabeza es ayúdame por ahí que va con arma que hace, chuy, 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 parece una pistola pues mátalo ayúdame a matar gracias, Iván, me has ayudado a matarle ahhh el puto de moverse, macho, pero el tío, tío, tío toma, lo mato y me mata, joder, tío a uno, y voy alguien ya me ha ganado en las cortes, eh no, vas tú primero ya, ya, pero hacía alguien en las cortes ya, pero no está quien, quien es mejor que el juego, te monto tío, me ha dado, es más rápido que yo si, quien, el Mercra, no sé qué si tío, es esto, joder, no puedo quedar tan mal, eh te decimos que ala es que asocié tío, el marc el marc el marc el marc el marc este me está chupando ya, eh si después de esto nada lo hagas no, pues nada se va al killer de no sé qué pues bueno lo he ganado yo estoy local Eh, llave, ¿no? Sí, bueno, pues, chicos, gracias por estar aquí un día más. Grabaremos ahora otro juego diferente a este. Vale, llevamos una paliza a grabar. Bueno, no está hablando. Bueno, pero lo grabamos, que es lo que importa, que así ya tenemos para subir y para todo y para... Bueno, ya me tienes tú. Gracias por ver otro vídeo más. Juegos de Facebook capítulo 2. Eh, ahora grabaremos capítulo 3. Gracias, like, suscribiros si me gustáis, si lo estáis con nois, salgo tan porque la jodéis y me suscriba. Eh, suscribiros y hasta la próxima. Adiós. Bye, bye.